Bueno, el gran triunfador de la jornada es Lucena, con él abríamos el programa en nuestro titular de segunda vez, lo digo para los que hayan llegado rezagados, y ahí está segundo. Segundo, el equipo que como decimos siempre hace muy bien las cosas, y hoy se ha encontrado también con un gran portero en el Sevilla, con Julián. Las ocasiones de Kini y de Víctor Armero en los primeros minutos, están al gol, golazo, de falta de recta de Javilar. Tercero del jugador del centrocambiental del equipo aracelitano, también ha tenido su ocasión en el Sevilla Atlético, este córner olímpico de Jairo Caballero, se va al larguero, y en esta fase final del primer tiempo tiene ocasiones el Sevilla Atlético. Esta es Samuel, desviada por Vargas, y esta otra de Jairo Caballero, pase de Luis Alberto. También se encontró con la madera el equipo de Lucena, con esta acción, que acaba un disparo de Kini. En los últimos minutos se echa el ataque el Sevilla Atlético, tiene esa ocasión de Hugo, e incluso ya en el descuento, el portero Julián está a punto de rematar un saque de Kini. De todas formas, acabó el partido con 1-0, tercera victoria consecutiva de Lucena, y curiosamente ese Atlético lleva ocho jornadas sin perder, las mismas que el primer equipo, y ambos han visto rotas esas restas. Ahí tienen al Cádiz... El San Roque está tercero sin haberlo hoy. Claro, el Cádiz tiene 51 puntos, el Lucena segundo con 47, tercero el San Roque con 45, la balona cae a la cuarta plaza con 44. Insistimos, un problema técnico ha sido imposible recibir las imágenes de esa derrota de la balona en casa, la veremos mañana en nuestros informativos. El Sevilla Atlético, 40 puntos, el Real Jairo también 40, lo mismo que el Betis B, todavía cerca y peleando por esa zona de ascenso. El Almería B tiene 33, importante el triunfo de hoy. El Roquetas con 25, acariciando salir de la zona de ascenso con 21, algo más descolgado, el Écija. ¿Y la semana que viene más Lucena Cádiz? El siguiente partido, vamos a intentar darle siempre los más atractivos de cada jornada.